Sí, la verdad es que es jornada completa. Ganar a un grande de la segunda división y no encajar gol en este pedazo de estadio es mucho mejor. O sea que nos vamos contentos para tu uso. Es la primera vez que esto sucede además fuera de casa, no encajar gol y ganar. Sí, bueno, fue en Huesca e implantamos a cero. Y ya estamos buenos, hemos tenido la suerte de no tener un par y en un motivo gol y la verdad es que es muy contento. Pues el equipo del equipo ha sido inmenso y sobre todo por la portería cero, por los tres puntos. El poco peligro que ha creado el Real Valladolid, tal vez ese tiro al travesaño. Sí, sí. Mucho centro, muchos cornes, pero bueno, peligro a peligro tampoco han tenido. O sea que aparte no han tenido peligro porque sobre todo atrás hemos estado muy bien desde los cornes, ¿no? Desde Tochea hasta la última defensa han estado enorme por arriba y sobre todo la gente que a lo mejor lo daba de esos cornes, ¿no? Que sacaban y metían gol, pues bueno, pues se ha demostrado que nos han sacado 16 cornes. Se han acabado muchos tabúes. Las dos victorias consecutivas que no lograbais, los cornes que os tiran 16 y que no os metan ningún gol y salís doctorados en el tema cornes. Y sobre todo después de Huelva, después del 3-0, el balaparo. Todo el mundo contaba que ibas a ganar fácil, ahí no ganaste y todo el mundo temblaba. Allá el Cartagena se va a la cola porque viene el Betis y el Valladolid y avisan a 6 puntos. Como te dije en vuelo, al sentido de dije a ti que estos partidos motivan mucho más al equipo y estábamos concienciados de que si hacíamos nuestro juego y si habíamos utilizado nuestras armas, seríamos algo importante en estos partidos y así ha sido. O sea que esto es una lectura lo que acabas de decir. Esta semana no viene un grande, hay que motivarse porque el Albacete es otro equipo de la categoría y difícil. Jugar es una división, es motivante para todo, pero bueno, el Albacete es un rival que han patado casi esta semana, que es el rival de la avenida a tope, a superherido y va a ser muy difícil, pero bueno, el equipo está muy bien, es muy humilde y sabemos las cosas de quién jugamos.